Póntelo, por favor. Nada más quiero verte lo puesto. No, no, no. No es necesario actuar cuando estemos a solas. Los dos sabemos que te vas a casar conmigo solamente para ayudarme. Precisamente quiero que uses este anillo hoy en casa de Santiago. Para que todos lo vean y vean que nuestro compromiso es algo formal. ¿No te parece de mal gusto que hablemos de eso en semejantes circunstancias? Más que sea adecuado o no, van a estar todos. Mira, anda, no tenemos tiempo que perder. El chisme de tu embarazo ya está rodando. Es importante que todos sepan que vamos a casarnos. Mira, ya luego de eso, si saben del embarazo, pues va a parecer normal. Y ya nadie va a cuestionar si ese hijo es mío o no. Mira, mira, anda. No nos podemos dar el lujo que alguien pida la prueba de ADN. Ahora me entiendes por qué te presiono para que sea hoy. Te quedas perfecto. Y mucho. Muy, muy bien. Menos mal porque no tenía dinero para comprarte otro. Anda. Yo voy a remover cielo, tierra y mar. Para que nadie pueda acusarte y apartarte de tu hijo. Más en la banda. Más en la banda. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ooooo. Gracias por ver el video.